¿Qué es la convención paritaria? Porque son 155, un número impal, pero tenemos casi un 50%, casi idéntica la representación de mujeres y hombres, lo cual es muy favorable y es inédito, y viene a superar brechas de género, de participación política de las mujeres, tradicionalmente en órganos, por ejemplo, como el Congreso Nacional. Ahora, efectivamente, hay que empezar a trabajar en el reglamento, una vez empiecen a trabajar, y vamos a ver qué opciones toma la convención. Puede ser que se dedique toda la convención a través de comités o comisiones a la redacción del reglamento, que se lo encarguen a una comisión, o que se lo puedan encargar incluso, quién sabe, a una entidad externa que los asesore en esto. Habrá que ver, la convención tendrá que tomar sus decisiones, no hay nada escrito al respecto, solo que tiene que ser acordado por dos tercios. Y el reglamento va a tener que establecer primero las reglas del juego, cómo se van a organizar, va a ser por comisiones temáticas, cómo se van a integrar estas comisiones temáticas, va a ser por quienes quieran presentarse, va a ser proporcionalmente a la representación que obtuvieron, qué tipo de comisiones van a haber, cuántas van a ser, qué va a pasar con la participación ciudadana y la transparencia, se lo van a encargar a la Secretaría Técnica, o más bien lo va a haber una comisión integrada por los mismos convencionales. ¿Cuáles van a ser las reglas de deliberación? Hemos visto en ejemplos comparados que efectivamente hay reglas que facilitan la deliberación y los consensos, que es algo muy relevante en nuestro proceso constituyente, dado que requieren dos tercios de acuerdo para adoptar las normas de la nueva Constitución, como decía antes, la participación ciudadana, la transparencia, cómo se va a difundir todo el contenido y las discusiones que se estén dando, y cuál va a ser la relación que tengan con la ciudadanía organizada, con los grupos de expertos, expertas, etc. Y finalmente también reglas de votación, puede que en las comisiones las reglas de votación sean distintas que en el Pleno, y cuál va a ser ese procedimiento. Por ejemplo, ha habido instancias en otros países donde ha habido una comisión de armonización, que en el fondo lo que hace es velar porque lo que vayan aprobando las comisiones, junto con el texto final, en el fondo, tengan una determinada armonía para que no hayan incoherencias en el texto constitucional. Por lo tanto, la verdad es que el reglamento nos trae muchos desafíos y muchas materias que hay que regular. Hay muchas experiencias comparadas al respecto, pero yo creo que obviamente cada proceso constituyente es único, de acuerdo a su contexto y también a la época en que se vive, por así decirlo. Hay países donde efectivamente ha habido transparencia en distintas etapas, y hay países donde la transparencia más bien ha estado centrada en algunas pocas. Y lo mismo con la participación ciudadana. Entonces yo creo que, bueno, la convención va a ser la que determine esto, va a ser importante también qué orgánica le dan a la relación entre la ciudadanía y la convención. Pero yo creo que, por ejemplo, tenemos que pensar en dos tipos de transparencia. Una, yo creo que es todo lo que tiene que ver con la propia convención en sí. quiénes son sus integrantes, cuáles son sus remuneraciones, quiénes son sus asesores, quizás los viajes que realizan, la relación con sus representados, los materiales que puedan presentar, etcétera. La transparencia de la discusión propiamente tal, que podemos tener como base lo que hoy en día hace el Congreso, transmitir las comisiones y los plenarios por streaming, también los informes que evacúen, etcétera. Y también la transparencia en el fondo con la relación con otros u otras. Ya sabemos que tienen que regirse por la ley del lobby, pero quizás también en el fondo se pueda transparentar información como las minutas o los aportes o las propuestas que reciben de terceros y personas interesadas. Y respecto a la participación ciudadana, bueno, y también agregar que para promover la participación ciudadana se requiere de acceso a la información pública. Entonces, por ejemplo, en algunos países como Islandia, hemos visto cómo se ponía a disposición de la ciudadanía, a los borradores de los textos que se iban acordando para que así la ciudadanía los pudiera comentar o pudiera también hacer propuestas a estos borradores. Entonces, esto puede ser una opción. Yo creo que la participación ciudadana y la transparencia van a ser estándares que va a recoger probablemente la convención por cómo terminó constituida, donde hay gran representación del mundo independiente, que ha dicho que quiere, en el fondo, tener una comunicación fluida con la ciudadanía. Y también porque yo creo que estamos en una situación de alta desconfianza ciudadana hacia las instituciones políticas, entonces creo que va a ser relevante para la convención tratar de superar esa desconfianza y que, en el fondo, no le afecte también a ella. Pero vamos a ver, en el fondo, cuál va a ser el detalle y cuál va a ser la extensión de ella. Y participación ciudadana también se han planteado diversos mecanismos. Hay mucho, por ejemplo, puede ir desde participación en comisiones temáticas o comisiones de expertos, expertas, como se hace en el Congreso Nacional. ¿Por qué uno pone, por ejemplo, el Congreso? Porque es una asamblea no más similar que tenemos institucionalmente a lo que va a ser la convención constitucional. También puede ser, por ejemplo, que se reciban propuestas o minutas. Puede establecerse también instancias de iniciativa ciudadana constitucional, que es como lo que ocurre en otros países con la iniciativa ciudadana de ley, que se reúnan un mínimo determinado de firmas y se proponga algo a la convención y que ésta esté obligada a discutirlo, pero no necesariamente a aprobarlo. También se pueden realizar cabildos. También se pueden realizar, es algo que se ha planteado, aunque hay personas que quizás no les parece adecuado para nuestro procedimiento y lo podría dilatar. También hay que tener muy presente que tenemos un año máximo para aprobar por la convención el nuevo texto, que son los plebiscitos, donde hay ciertas materias que se someten a discusión o a decisión final de la ciudadanía. Hay países donde este mecanismo existía, por ejemplo, en Sudáfrica, pero finalmente nunca se gatilló porque los conflictos se terminaron resolviendo o las distintas posiciones se terminaron resolviendo al interior de la convención. También se puede establecer ciertos paneles ciudadanos, donde en el fondo los vayan recibiendo como cierto feedback de paneles ciudadanos, de ciertas discusiones, de ciertas temáticas. Y finalmente también podrían haber algunas asambleas donde por sorteo o al azar, en el fondo, se determine un grupo representativo de ciudadanos y ciudadanas que puedan deliberar sobre ciertas temáticas y que sean consideradas por la convención constitucional. Por lo tanto, hay muchas opciones que se han utilizado de manera más o menos exitosa en los distintos países y creo que Chile lo bueno es que tenemos un aprendizaje ya de estos procedimientos y que Chile puede aprovecharlos para tomar aquellos en el fondo donde considere que son más útiles para tener ese vínculo necesario con la ciudadanía, pero al mismo tiempo que le permita hacer su trabajo dentro del año que tiene para hacerlo. Yo creo que efectivamente acá vamos a poder ver instancias de transparencia y de participación ciudadana un poco diversas a las que estamos acostumbrados. Creo que es una oportunidad para avanzar en una transparencia que sea realmente útil para la ciudadanía. Porque muchas veces se publica mucha información, pero está o está en un lenguaje muy complejo o no está publicada de una manera que sea útil para su uso. Entonces yo creo que podemos avanzar en eso, podemos innovar también en ciertos estándares, pero yo creo que lo más relevante al final del día es que la ciudadanía sienta que si quiere puede obtener información. Porque tenemos dos tipos de personas que van a querer saber qué está haciendo la convención constitucional. Personas que quizás por su trabajo o por sus intereses personales quieren estar muy interiorizadas con su trabajo, quieren hacer propuestas, quieren interactuar y personas que quizás no tienen el tiempo o las ganas de participar tan activamente, pero igual quieren estar enteradas. Entonces yo creo que es muy importante entender que la transparencia a veces tiene que ser en distintos niveles o en distintas capas. Para aquellos que quieren más profundidad, más detalle y tienen el tiempo y las ganas, como para aquellos que quizás quieren algo más genérico, pero que igualmente quieren estar enterados. Entonces yo creo que efectivamente esto puede ser bastante útil para buscar distintos vínculos con la ciudadanía y ver cómo la transparencia efectivamente cumple con sus objetivos. Yo creo que también otra novedad que tenemos y que también puede ser algo beneficioso para los estándares de transparencia y participación ciudadana a los que estamos acostumbrados es que esta convención tiene una integración un poco distinta a lo que estamos acostumbrados. Primero, como conversábamos, es paritaria, lo cual es bastante inusual en nuestro sistema de gobierno en general de tomas de decisión, aunque hemos tenido algunos gabinetes paritarios, pero acá tenemos en el fondo una asamblea paritaria. Segundo, están los escaños reservados con participación de pueblos indígenas, lo cual lo encuentro muy relevante. Y tercero, aunque creo que esto es una discusión de mucho más largo trecho, pero creo que también es importante, hay personas que antes no habían participado en cargos de elección popular o en cargos públicos. Entonces creo que también, si bien eso puede ser un desafío, porque no conocen quizás bien como los mecanismos usuales, los procedimientos que se utilizan en este tipo de entidades públicas, también puede ser una novedad porque puede traer alguna mirada desde el otro lado, en el fondo como ciudadano, como ciudadana, de cómo le gustaría que fueran los estándares de transparencia y participación ciudadana. Entonces esa conversación se puede enriquecer y puede ser muy interesante.